Verán, este hombre es de Egeo de los Caballeros. Bueno, en realidad es un cieno del mundo mundial absolutamente desde hace muchos años y por convicción. Porque ha recorrido el mundo a través de la música. Y no es una metáfora, sino que lo ha hecho de verdad. A través de las guitarras que estudia y que aprende y que después exhibe. África, la India, Hawái, Norteamérica, el sur de España. Luego hablamos con él, primero lo ven, lo sienten y lo escuchan. ¡Fernando Pérez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!